Por arriba de los hieles, en este tren pasajero Voy a partir vida mía, con destino al extranjero No quiero verte sufrir, adiós como por testigo Voy buscando un porvenir, para aflazarme contigo El tren ya viene silbando Y aquí ya me voy, voy triste Porque te quedas llorando Cuando me encuentre yo senté, que es que me quieres chacito Para que no hable la gente No salgas de tu casita Me voy para otros lugares, pero pronto volveré Con la corona ya estaré Ya lo tarde llevaré De frente escuchas que ríos Chacita me voy muy triste Porque no vienes conmigo No salgas de tu casita No salgas de tu casita No salgas de tu casita